Betsaida Fuentes ya está pensionada. Trabajó 32 años en el Hospital San Juan de Dios. Todavía guarda un álbum con fotografías de su época como estudiante de la Escuela de Enfermería, ubicada en el mismo hospital donde se impartió la disciplina hasta 1966. Nos daban las clases teóricas, también allí en ese mismo edificio había salones para practicar los diferentes procedimientos y cuando ya estábamos listos nos llevaban al hospital. Teníamos una sala donde había un muñeco, pero era nada más un muñeco para darle vuelta, para practicar las posiciones, pero no tenía nada así en particular. De sus tiempos de estudiante a hoy han pasado 57 años. La escuela se encuentra ahora en la Universidad de Costa Rica. A diferencia de como se enseñaba antes, cuenta con un centro de simulación en salud, CECISA, donde se ubica este hospital andante. Nos dieron una enseñanza muy completa, pues reconocida internacionalmente. Cuando decían que venían de la Escuela de Enfermería de Costa Rica, eran inmediatamente aceptadas. Pero creo que ahora, pues con los avances de las técnicas y nuevas cosas, inventos y todo eso, pues debe ser todo muy completo. En la camilla de esta móvil hay modelos humanos robotizados de niños, adultos y mujeres embarazadas, lo que convierte a la Escuela de Enfermería de la Universidad de Costa Rica en una de las más equipadas de Latinoamérica. Pueden ser muy similares a los de la vida real porque pueden romper membranas y tener salida de líquido. Y el escenario se prepara para que la hemorragia sea tan parecida a la vida, al escenario real. Con este equipo es posible realizar unos 80 procedimientos clínicos en ambientes hospitalarios, extrahospitalarios, comunales, escolares, de emergencia, de consulta externa, entre otros. La escuela recibió la Acreditación Internacional de la Sociedad para la Simulación en Salud de Estados Unidos, SSH, que certificó los estándares de calidad en enseñanza e innovación. El centro de simulación se llama CECISA precisamente porque centro de simulación en salud, lo que pretendemos es que a futuro podamos hacer simulaciones interprofesionales. Nosotros en la universidad aprendemos cada disciplina del área de salud por separado, pero cuando llegamos a trabajar al área hospitalaria tenemos que trabajar en equipo. Aún cuando se trata con robots, en el centro se refuerzan los protocolos de atención y respeto hacia los pacientes, para que una vez que ingresen a hospitales verdaderos, los profesionales atiendan de forma integral y digna. Bueno, muchachos, vamos a arrancar con esta sesión del briefing. Con este método se crea un espacio de retroalimentación entre docentes y alumnos de la Escuela de Enfermería, luego de simular un procedimiento. Y como ustedes saben, la vamos a estructurar en tres fases. En la primera fase vamos a hacer una recopilación de todo lo que pasó durante el escenario. Para estudiantes como Anelena Cañas, es un espacio que les permite poner en práctica lo que aprenden y así corregir errores. Pasamos por un tipo de evaluación, pasamos un escenario de cualquier procedimiento que hayamos visto. Entonces, en la retroalimentación vamos a ver qué puntos negativos y positivos tuvimos para reforzar los positivos y ver cómo se solucionan los negativos. Esta dinámica pedagógica distingue a la Escuela de Enfermería. Según Cañas, fomenta la comunicación horizontal entre estudiante y profesor. La dirección de la escuela destaca que es tanto su potencial que otras carreras en salud empezarían a aplicarlo.